¡El buen humor! Bienvenidos al programa para hombre que todas las mujeres desean ver. Recibamos con un fuerte aplauso al popi rookie de la televisión, Pepeto el Coqueto. ¡Ay, mi amor, qué bello, quítate la pijama, anda, quítatela. Eso que no me quité nada. Ay, bueno, mi vida, pero no, 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 mejor no te la quites, no te la quites porque de verdad, ay, yo no sé de qué sería capaz, yo creo que no me aguantaría. Tienes que aguantarte porque tú no eres mi tipo. Bueno, Pepeto, las esperanzas son las últimas que se pierden, mi amor, ¿verdad, chica? ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, recibamos con un fuerte aplauso al invitado, que es nada más y nada menos que el próximo protagonista de la nueva telenovela de RCTV, Libres como el Viento, Jonathan Montenegro. ¡Bienvenido, Jonathan, mi amor! ¿Cómo están esos ánimos? Bueno, súper emocionado, imagínate tú con este recibimiento, por supuesto que tuve que venir para acá porque, no sé, necesito que me dejes unos consejos, el máster del coqueteo number one. Eh, 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 Jonathan, Jonathan, por favor, no te hagas tan bajito, mi amor, no, no, no. ¿Pero bien, entonces? Lo único que va a ser Pepeto es darte los consejos, pero apúrate, apúrate porque el tiempo de televisión es ahora, ¿ok? Ah, tienes razón. A ver, Pepeto, por favor, ¿cómo hace usted para yo conquistar a una mujer de inmediato? ¿Cómo hace usted? Ay, Jonathan, pero eso nada más lo sabe hacer Pepeto. Cúchale, chico, mira, él te va a dar los consejitos para ver si tú sabes mejoras tu averaje, ¿ok? Por supuesto. Ok, pregúntale, pregúntale. A ver, ¿cómo hace usted, maestro? ¿Qué debo hacer? A ver. Bueno, contigo es muy difícil porque tú, Harry Potter, de Quinta Cresco, no tienes el sanfazón que tengo yo. ¿Cómo es, maestro? ¿Cómo es? Le enseñe, le enseñe. Sanfazón, ¿me dijo usted? Ok, bien, muy bien. Fíjate bien en esto, en esto. Primero en el caminar. Ajá. Ah, bueno, eso está un poco, bueno, está fácil, difícil, yo lo voy a intentar exactamente como lo doy. A ver. Ok, dale, yo. A ver, sí, ahí voy, ahí voy. Dale que tú puedes. Ahí voy, sí voy. Ok. No, 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 porque está caminando como un... ¿Cómo qué? Un viejo. Ah, claro, claro, entonces, bueno, pero disculpe, a ver. Sí, pero está caminando como un viejo de un lado. No, pero no es así, cuéntame. ¿Qué pedo es así, güey? Sí, maestro, maestro, pero enséñele, enséñele. Sí, sí, repita, porque yo no, yo no entendí muy bien. Ok. No, no, no. Bueno, fíjate bien. Muestre, le voy a hacerle como es. Esto tiene que ser con mucho sabor, fervor. Soy hija. Sí. Ah, muy bien, entonces, yo lo voy a intentar de nuevo. A ver, ¿no? ¿Me permite? Ok. Ok. Miren, 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 Miren. Miren, Mirenзón, Mirenzan, Mirenzan, Mirenzan. Mirenzan, Mirenzan. Mirenza, Mirenzan. Mirenza, Mirenzan. Mirenza, Mirenzan. Fifi, por favor. Es que ya se cabró todo tiempo, Jonathan. Ya tu oportunidad pasó, ¿verdad? Pero, por favor. Mirenza, Mirenza, Mirenza. Yo soy el nuevo protagonista, que no me da vida como el viento. Yo soy el nuevo galán, ¿cuál es el... Fécifo. Pepeto tiene un yo no sé qué Ay, es que ni los hombres se pueden aguantar Ay, ¿qué será lo que no le pudo descubrir Jonathan en esa mirada? Ay, a ver Pepeto, look a mí Mírame, mírame, mírame Anda, anda por aquí Mírame tú a mí, aquí Ok Pero yo soy el galán Yo soy el nuevo galán Yo no sé qué tengo yo en la mirada Pero esto lo que está es Mírame